Pero ahora hay un corrupcionario mexicano que está presentando por acá la revista R de Reforma Ernesto Núñez director de revista R de Trabajos Especiales. Mira yo no sé si tú has oído hablar alguna vez de lo que es un moche, un chayote, una mordida una despensa, un burócrata un lord, un progre un mirrey, una grilla una operación tamal un carrusel montana las ligas en fin, una serie de términos que acá unos empresarios son ocurrentes y de plano convocaron a un grupo de expertos a analizar en una mesa cuáles son esos términos que caracterizan nuestro modus vivendi político y así pues hay una serie de términos en total trescientos mañana ese libro va a ser presentado por este empresario y por Diego Luna que lo que quieren es pues las dos cosas que decías por un lado mostrar con cierto humor pero al mismo tiempo sensibilizar y darnos cuenta de que es un problema que realmente pues está carcomiendo la sociedad mexicana y que al año se lleva muchísimos recursos del erario a bolsillos de quien sabe quien que es un problema